Muy buenas, en este vídeo vamos a ver la tecnología de Jakarta Server Paces, que es un framework de modelo vista controlador para el ecosistema de Java que nos va a permitir crear aplicaciones web. Soy Alan Sastre, CTOI formador, desde hace años me dedico al desarrollo de aplicaciones web, especialmente en el ecosistema de Java y tecnologías como Spring y en este curso lo que vamos a aprender es especialmente toda la parte del lenguaje Java orientada a la parte empresarial. Los requisitos necesarios serían tener un JDK instalado y configurado, no obstante vamos a ver cómo hacerlo y también tener los entornos de desarrollo como puede ser Intelijota o Eclipse, cualquiera de los dos nos puede servir. Tener cierto conocimiento básico en programación con Java sería interesante para poder entender la sintaxis de cara a poder crear una aplicación y también puede ser interesante tener perfil en github y tener instalado git en el caso de querer compartir o descargar código que publicaremos. El índice de contenidos para este curso sería el siguiente. Empezaríamos explicando lo que es Jakarta Server Paces, lo que es una introducción, un acercamiento a la tecnología y qué partes la componen y después veríamos la inyección de dependencias junto con el ciclo de vida de JSF y después pasaríamos a ver la parte visual, es decir, los componentes visuales que incorpora, es decir, las etiquetas, JSF y la tecnología de Facelets, que es el estándar que está utilizando JSF en la actualidad para la capa de visualización. Por último, veríamos JSF avanzado en el cual lo integraríamos con algún framework como puede ser Prime Faces o también incluso conexiones a bases de datos con JDBC, JPA y Vernade. Los objetivos para este curso sería el aprendizaje de cómo crear y configurar proyectos con esta tecnología, todo con las últimas versiones de Jakarta Enterprise Edition, también aprender a cómo gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones de software con JSF, crear una aplicación web compuesta por backend y frontend, al ser una tecnología la cual está orientada a presentación, digamos que el frontend se genera en el lado del servidor y después cómo enviar y recibir información desde un cliente web, es decir, desde el propio navegador tendríamos mecanismos como son los formularios de HTML que nos permiten enviar información al servidor, desde donde podemos capturarla, almacenarla en base de datos o incluso llegar a borrar información si es necesario. También la integración con bases de datos es crucial en cualquier proyecto de software, por lo tanto sería un punto que trataríamos con esta tecnología. Hasta aquí esta presentación de Jakarta Server Faces o JSF. Espero que te haya gustado y si quieres saber más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede a este curso en Open Webinars.